Cinco reclusos habrían participado de la golpiza al brasileño acusado de violar y matar a cinco mujeres. La grabación de la agresión a la que fue sometido el interno fue viralizada en las redes sociales. La golpiza se registró, según las averiguaciones, el domingo a la noche en una de las celdas del penal del Alto Paraná. Según el director de institutos penales, no fue llevado a un pabellón debido a las amenazas generadas dentro de la población penal. En las imágenes se observa que Cleverson Luis Pírez ya estaba con el rostro ensangrentado, lo que demuestra que la golpiza que recibió fue mucho antes de la grabación. El primero de todos es Diego Duarte, a quien se lo ve en el video, posteriormente Guido Daniel Rojas, Oscar Acosta, Ricardo Galeano y Richard Javier González. Son los involucrados en este hecho de golpiza, tortura. Vamos a ver cómo lo caratula el Ministerio Público. No obstante, nosotros apuntamos más hacia el personal penitenciario. No se puede permitir, no se debe permitir hechos de esta naturaleza atendiendo de que existen leyes, reglamentos, la misma constitución garantiza la protección de la integridad física y la vida de los reclusos. No importa por qué hecho punible ha sido recluido, o sea que nosotros estamos obligados a tomar todas las medidas de precaución para que no ocurra esto. Evidentemente ellos no lo tomaron, entonces van a ser sancionados administrativamente. El director interino de la cárcel, Virgilio Duarte, fue removido del cargo. Esta mañana por resolución de la dirección general fue designado otra persona y él al no tomar esa determinación de aislarlo automáticamente está pecando de flojo. Y no solamente de flojo, sino también de irresponsable porque evidentemente la sacó barata. Imagínate si por ahí le cortaban la cabeza o le cercenaban ahí en vivo y después se alzaban las redes sociales. Y otro dato no menor, nuevamente la utilización de un teléfono celular dentro de los penales que también es responsabilidad del personal benignencial de la introducción. El director de institutos penales manifestó que todos los funcionarios serán objetos de sumario y los antecedentes serán enviados al Ministerio Público.